María, puente y camino, que Dios y el hombre recorren, Tú que nos traes a Dios, llévanos a Él, Tú que nos traes a Dios, llévanos a Él. Eres aurora y estrella, que anuncian el nuevo día, Tú los anuncias a Cristo, lo traes Virgen María. María, puente y camino, que Dios y el hombre recorren, Tú que nos traes a Dios, llévanos a Él. Tú que nos traes a Dios, llévanos a Él. Vives con Él y a su lado, tu vida tiene sentido. María, puente y camino, que Dios y el hombre recorren, Tú que nos traes a Dios, llévanos a Él. Tú que nos traes a Dios, llévanos a Él. Cuerpo de Cristo, es la iglesia, y tú María, su madre, Eres figura y camino, de nuestro peregrinaje. María, puente y camino, que Dios y el hombre recorren, Tú que nos traes a Dios, llévanos a Él. Tú que nos traes a Dios, llévanos a Él.